Para el politólogo y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, la resolución de condena del Parlamento Europeo es parte de la presión que ejerce la comunidad internacional y de la lucha cívica del pueblo nicaragüense, que ha demandado sanciones a los funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Se interpreta como una firme convicción del sistema europeo de derechos humanos de continuar arrinconando al régimen que no ha cedido en ningún momento en su represión. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Alemán y hacer además de eso otra visita a los europarlamentarios y en aquel momento nos pedían comprender que el sistema europeo es un sistema que tiene bastante complejidad, que tiene unos tiempos que no se ajustan a la rapidez que nosotros quisiéramos ver en algunas sanciones, pero esta resolución parlamentaria con ese nivel de respaldo tan amplio indica que hay una ruta clarísima de la Unión Europea en cuanto a la presión al régimen que ya está completamente aislado. La resolución del Parlamento Europeo exige sanciones individuales a los altos cargos gubernamentales responsables de la represión, elecciones libres y el retorno de la democracia. Nosotros siempre hemos insistido en que la presión internacional es parte de la lucha, no creemos que la presión internacional por sí sola nos va a llevar a la transición hacia la democracia, pero es un componente fundamental de este proceso. El régimen está completamente aislado, es como hemos dicho en otro momento, una especie de ídolo con pies de barro porque está completamente derrotado, pero hay muchísimos otros temas en la agenda internacional que desafortunadamente a veces distrae. En el caso de Estados Unidos, ustedes saben que yo estaba el día de ayer en Washington y encontramos con un poco de pena que la administración norteamericana está profundamente abrumada con sus propios problemas y eso hay que decirlo con mucha transparencia, con mucha claridad de que el mundo tiene sus propios problemas y por esa razón es que tenemos que trabajar insistentemente en mantener a Nicaragua también en el radar internacional. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.